Yo creo que hay que ver el cine chileno porque es bueno, porque es variado y porque está en un súper buen momento. Los directores se están arriesgando a hablar de temáticas o de realidades que antes no eran tocadas. Afortunadamente siempre hay 20 ejemplos que contradicen ese posible prejuicio que existe. Y con una factura en calidad técnica que es admirable. Único y particular. Está para mí por lo menos en la magia y el sentido está en el corazón, en el alma. Porque hay que mirarse al espejo de vez en cuando. Si quiere verse, mirarse, entenderse, comprenderse, odiarse, amarse. También reconocer que ese se ha transformado. De nuestras miserias, de nuestras alegrías. Ha adquirido más grasa. Y te das cuenta de dónde venimos, por qué y cómo fuimos. O sea, ha vuelto más loco. Y siempre hay alguna película en cartelera. Así que no sea Gil y vaya al cine. Ya hay que apoyarse entre todos. Oh, finalmente somos chilenos. Piensa tú que los yanquis han construido su historia. La única historia que tienen los gringos es su cine. La cultura chilena puede ser mucho más compleja, mucho más artística, mucho más interesante. Porque trata, en general, temáticas muy importantes del diario Vivir Chileno. Conozcamos nuestras propias historias. Y es muy importante que el país sea consciente del producto que genera. Si no fuera por Patricio Guzmán, por El Chacal, por Litín, por tantos, por Cristian Sánchez, por tantos, tantos y tantos jóvenes, ahora no habría historia de Chile. Y que aportan a que el país tenga también este destape tan necesario de cabezas y de mentes y de pensamientos. Por eso. Es sano vernos y reírnos de nosotros mismos. Porque es bueno.